Con tus ojos lloran por hoy Con tus ojos lloran por hoy Tan enamorado sin ser fe El hombre que yo amaba ya tenía mujer Siempre más de una parte de los dos Tan sincero y transparente como tú Con tus ojos lloran por hoy Que te engañó Con tus ojos lloran por hoy Una inserio a las mujeres Con tus ojos lloran por hoy Con tus ojos lloran por hoy Tan enamorado sin ser fe El hombre que yo amaba ya tenía mujer Siempre más de una parte de los dos Tan sincero y transparente como tú Con tus ojos lloran por hoy 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 Con tus ojos lloran por hoy